¡Hola, Psicopkillers! ¿Cómo estáis hoy? Soy Ronnie Bigood, fundador de Psicoppsiquis. Espero que estéis muy bien, yo estoy estupendamente. Os recomiendo, si no los habéis visto, que no dejéis de ver los vídeos de relaciones de pareja que hay en Psicoppsiquis. Son súper formativos, muy aclaratorios, muy específicos. Os los recomiendo totalmente. Después de esa época de amor desenfrenado, viene la época de maltrato, sigue por la triangulación, luego te descartan, luego hay que hacer el contacto cero patatero, luego te preguntarás, ¿he estado con un psicópata? ¿he estado con una narcisista? Y cuando por fin se hayan cumplido todos estos patrones y estés en contacto cero con tu trastornado o tu trastornada, pasará lo siguiente. Sin más dilación, ¡vamos al turrón! El psicópata nace, el sociópata se hace y el narcisista es egoísta. Los tres carecen de empatía. Psicoppsiquis Siguiente. Adelaida, hola. Adelaida, ¿cómo estás? Mira, que soy Narciso. Sí. Eh, sí, sí, Narciso, ya te acuerdas de mí. Ah, que estás casada. Adelaida, Adelaida. Juan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, que es que me preguntaba si tenías algún plan esta noche. Es que hace mucho que no nos vemos y tengo muchas ganas de verte. ¿Ah, sí? Vale, pues, pues esta noche quedamos, ¿vale? Ya ha caído en mis manos. El narcisista, cuando pierde a su víctima y si no tiene a otra nueva víctima ya en la recámara, entrará en ansiedad, haciendo una búsqueda compulsiva de otra persona cualquiera para poder así aprovecharse de ella. Y todos los recursos que esta nueva persona les pueda aportar, ya que al perder a su exvíctima, el narcisista o la narcisista se quedará solido. No conocéis a nadie que vaya siempre de una persona a otra y también cambie de pareja sexual cada semana, cada mes, cada año, pero raramente alguna vez estén solas e incluso estén con varias personas a la vez. Esa es la vida del psicópata o narcisista. Tras la ruptura de pareja y después del ciclón huracanado que ha sufrido la víctima en su cerebro, la víctima tomará un periodo de reflexión, ya que todavía no entenderá muy bien qué es lo que ha ocurrido. El narcisista o la narcisista, todo lo contrario. Pero todo. Para los trastornados, la nostalgia no existe. La vida es presente y les encanta el carpe diem. Psychophillers, carpe diem no significa el día del pescado, significa aprovecha el momento. Es una frase en latín. Y estos monstruos os aseguro que aprovechan el momento continuamente. Recuerdo una vez una narcisista que estuvo con un novio más de cuatro años. Lo dejaron y al día siguiente la narcisista se fue a la playa con unas amigas, pero aún seguía en contacto telefónico con el exnovio. Ya sabéis que a mí les gusta soltar a sus víctimas. La narcisista en la playa mantuvo relaciones sexuales con un chico nuevo, mientras se seguía escribiendo con su exnovio. Hasta sus amigas, que también tendrían rasgos narcisistas, lo vieron esto mal. La narcisista se ofendió y estuvo ocho meses llevando una vida de descontrol, desenfreno, sustancias psicotrópicas. Y finalmente volvió a contactar a su exnovio para recuperarlo. Próximamente el joven. En definitiva, psicopkillers. Y para que todos lo entendamos. En cuanto los trastornados corten la relación con vosotros, desde el minuto uno, nada más colgar el teléfono, nada más dejaros por mensajería escrita, nada más dejaros en persona, o que lo hayáis vosotros dejado con ellos, desde el minuto uno, repito, los monstruos sienten que ya están solos. Para hacer todas sus fechorías. La relación a partir del minuto uno para ellos ya ha acabado. Si lo dejan con vosotros tres días, ellos no tendrán pareja durante tres días. Si lo dejan con vosotros una semana, una semana sin pareja. Si lo dejan con vosotros un mes, un año, diez años. Y así sucesivamente. Dentro del diccionario personal de los monstruos, no existen palabras como la honradez, la lealtad, la fidelidad o la reflexión. Psicopkillers, no podéis pensar nunca que durante el tiempo que estéis separados de vuestro monstruo, éste puede que esté reflexionando sobre su comportamiento, o cómo se estaba comportando de mal durante la relación de pareja. Esta gente no reflexiona, esta gente no mira dentro de sí mismos. Olvidaros de eso. Los trastornados, mientras vosotros sufrís la ruptura, se irán de fiesta a emborracharse, o a consumir todo tipo de sustancias psicotrópicas, intentarán mantener relaciones sexuales con exparejas, o buscarán nuevas personas para poder tener relaciones sexuales con ellas. Y así sentirse deseados. Psicopquines, ¿no hacen esto porque les guste recuperar a sus exparejas, o les gusten las nuevas personas que conozcan? Es que se sienten tan vacíos, que necesitan buscar alguna forma para no sentirse así. Los trastornados no pueden estar solos con ellos mismos, porque pueden entrar en reflexión y darse cuenta de lo que son. Y eso, queridos psicopkillers, no les interesa. Por eso los narcisistas y los psicópatas no tienen cura, porque nunca pueden reflexionar sobre las cosas que hacen. No tienen cura. ¡Que quede claro! Para que os hagáis una idea, los trastornados necesitan seducir continuadamente a todo su entorno. Ellos no saben autovalorarse, por lo que necesitan estímulos continuados de admiración por parte de las personas de su entorno. La vida del narcisista es muy sencilla. Es continuadamente intentar chupar emociones a la gente y seducir a los demás. Por ejemplo, la narcisista ir a un bar. Hola. ¿Me cambias? Yo a ti no te cambio por nada, bonita. Que eres más preciosa pa' cambiarte esto. Y el narcisista irá a la frutería. Hola, frutera. Que estaba mirando este plátano. ¿Te parece lo suficientemente grande? ¿O te gustan más grandes? ¿Oye lo que me ha dicho? Si es que soy un galán. Esta es su vida continuada. Intentar seducir a los demás sin parar. Porque necesitan ser admirados. Cuando lo hayan dejado con su víctima, este comportamiento será altamente compulsivo. Por la calle, en los bares que entren, en la farmacia, en el trabajo, en el instituto, con sus amigos, con sus amigas, con familiares... A todo el mundo intentarán seducir. Psychokillers, tenéis que tener en cuenta que los trastornados están vacíos completamente por dentro. Ejemplo. Psychokillers, veis esta bolsa, ¿no? ¿Veis? Aquí. No hay nada. No hay nada, ¿veis? Voy a sacar una cosa. ¿Sabéis por qué no he podido sacar nada? Porque de donde no hay, no se puede sacar. Pues esto es un trastornado. Una bolsa completamente vacía. No esperéis sacar nada de su interior. No tienen fondo. Eh, psychokiller, ¿qué pasa? ¿Todavía no te has suscrito? Venga, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. Ayuda a psicoppsiquis a combatir a esas personas que abusan de la buena gente. Sé un psychokiller en contra del abuso emocional. Pero bueno, sin enrollarnos. Si el monstruo lo ha dejado con su víctima y no tiene una nueva fuente de emociones de la cual poder alimentarse, los trastornados entrarán en cólera y empezarán una búsqueda insaciable y compulsiva de nuevas personas de las cuales poder obtener nuevas emociones. Quedarán con amigos y con amigas que no ven desde hace años. E incluso tú como víctima te enterarás que has estado en casa de chicos o chicas completamente a solas nada más romper contigo la relación. Saldrán de una forma compulsiva de fiesta sin parar. Incluso con amigos en común donde intentarás ridiculizarte por tu comportamiento como empático. Es que las buenas personas por esta gente están muy mal vistas. ¡Locos! Intentarán tener acercamiento sexual con cualquier tipo de persona. Aunque si es amigo o amiga vuestra, mucho mejor. Estarán en este comportamiento como locos sin descanso buscando en su agenda de fans, saliendo de fiesta, dándose de alta en redes sociales para conseguir nuevas víctimas. Será una búsqueda insaciable de una nueva persona que les pueda llenar por dentro. Psychokillers, tened en cuenta que esta gente son como vampiros. Y si a un vampiro tú le quitas su sangre, el vampiro empieza a pasarlo mal, a encontrarse cansado, a encontrarse agotado y necesita una nueva presa para poder chuparle y volver a revitalizarse. Este es el ejemplo más gráfico y más bueno que os puedo enseñar. Los trastornados son vampiros sin alma, están vacíos y necesitan chupar de otras personas. Es que es muy buen ejemplo. Hacedme caso. Cuantos más días pasen y si el narcisista o la narcisista no consigue una nueva víctima, el narcisista o la narcisista sentirá más ira. Y normalmente empezará a discutir con gente de su entorno. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Todo esto porque el narcisista no sabe lo que siente y por ello necesita buscar reacciones en el resto. Si el narcisista no tiene una nueva víctima cerca, intentará someter a todo su entorno. Porque ellos se creen que son los dominantes del mundo. Si los trastornados no pueden dominar a una persona estrechamente de cerca, buscarán compulsivamente gente a la que poder dominar. A sus amigos, al paradero de su barrio, a la frutera, al profesor de clase, a los compañeros de trabajo. Necesitan tener víctimas para poder descargar con alguien sus comportamientos abusivos. Una vez pasados unos días o unas semanas o nada más acabar la relación, rápidamente los trastornados encontrarán una nueva víctima. Porque estos monstruos no salen a la calle si no llevan su mejor careta. No se vaya a dar la gente cuenta de cómo son. Por cierto, si su nueva víctima tiene pareja o está casada, para el trastornado, mucho mejor. Ya que a los trastornados les encanta competir con otras personas y romper relaciones de amor. Esto a los trastornados les sirve para autoafirmarse en todo lo que valen y lo importante es que son. Son tan seductores. Cuando el trastornado vuelva a encontrarse estable y ya sea dueño de una nueva víctima, empezará a hacer la campaña de difamación sobre su expareja. Empezará a contarle a todo su entorno que su pareja no le completaba, que su pareja le maltrataba, que su pareja era aburrida, que su pareja no estaba a la altura de la relación. El trastornado mental dirá que no se sentía enamorado o enamorada de su expareja. E incluso cuando la víctima intente hablar y decir que ha sido abusada. Gente, he sido una víctima abusada por un monstruo. El narcisista o los narcisistas le tacharán de loco o de loca. Es que mi expareja no lo ha superado. Yo nunca hice nada malo. Yo siempre le dejé las cosas claras. Yo siempre me he portado muy bien con mi expareja. Cuando las cosas no funcionan, no funcionan. No sé por qué se pone así. Intentarán tachar a la víctima de mala persona, de persona vengativa, de persona rastrera, de persona rencorosa e incluso inmadura. Los trastornados sacarán un megáfono para intentar convencer a todo su entorno de que su expareja estaba loca. Mi expareja no valía la pena. Ja, ja, ja. Mi expareja estaba loca. Ja, ja, ja. Mi expareja es una enferma mental. Firma. Psycho Killers, olvidaros de los amigos en común que teníais con los narcisistas o las narcisistas. Son como una panda de zombies. Si los trastornados ya han contado su versión de los hechos a su entorno más cercano, siempre le creerán a él o a ella. Da igual que penséis que las personas os conocen lo suficiente y que la gente sabe cómo sois. Aunque incluso os conozcan desde hace 10 años de 20, da absolutamente igual. Una persona que ya ha sido manipulada por el monstruo, esa persona ya estará en vuestra contra. Oye, Foralito, ¿qué ha pasado con tu expareja? Psycho Killers, ¿no os han manipulado y engañado a vosotros durante días, meses, semanas o años? ¿Habéis estado durmiendo con ellos en la misma cama? ¿Os habéis ido de vacaciones con ellos? ¿Y aún así os sentís totalmente engañados? ¿Cómo no van a manipular a un amigo o a una amiga? ¿O a un compañero de trabajo? ¿O a cualquier persona? Para los trastornados manejar los cerebros de la gente es facilísimo si se creen sus propias mentiras. Psycho Killers, una recomendación muy personal. Todas las personas que veáis que tras esta ruptura de pareja que habéis tenido con el trastornado o la trastornada están como de su parte, tenéis que pensar que estas personas son víctimas y están manipuladas por el monstruo. No os acerquéis a ellas. Dejadlas que sigan con su vida. Cada persona tiene su propio proceso para despertar y la gente que está cerca del monstruo os aseguro que todavía no ha despertado. Bien, Psycho Killers, espero que os haya gustado el vídeo. Lo que quiero que quede altamente claro cuando ya no estéis con el trastornado o la trastornada os quedéis lejos. No os acerquéis a la gente que tiene en su entorno. No os acerquéis a ellos. Os pueden hacer mucho, mucho, mucho daño. Por favor, Psycho Killers, echadme una mano ahora sí. Suscribiros a mis redes sociales. Dejadme un comentario aquí debajo indicando que os ha parecido el vídeo. Dame a like. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. La campanita es súper importante para que te lleguen los nuevos avisos de los nuevos vídeos que suba. Súper importante. Comparte este vídeo en las redes sociales. Cada vez somos más y tenemos que conseguir que este mensaje llegue al mayor número de personas posibles para evitar así el abuso emocional en todo el mundo. Gracias por verme, gracias por escucharme, gracias por aguantarme y nos vemos en el siguiente capítulo. Un beso. Corre. Eres mi muñeca y voy a darte cuerda me decías entre sábanas Eres mi muñeco te voy a volver loco me decías entre sábanas Psicópata Trastornada mental